Hola a todos, como bien ha dicho Silvia, soy Laura, soy optometrista y en los últimos tres años he sido docente en el máster, como hemos comentado, de neuroeducación y optimización de capacidades, concretamente en el seminario de intervención y valoración optométrica de los trastornos de aprendizaje. ¿Y por qué? Un optometrista, a lo mejor entre profesores, porque sí me gustaría conocer un poquito a qué os dedicáis vosotros, ¿vale? Pero me gustaría esta tarde poderos enseñar lo que sería, para mí, desde luego porque es mi profesión, pero lo que es el fantástico mundo de la visión y que no solo queda en un veo bien o veo mal y necesito gafas, sino que va todo muchísimo más allá. Yo recuerdo que de pequeña, de pequeña estoy hablando cuando tenía 3-4 años, pues lo que pasa cuando eres pequeña, que todas queremos ser o médicos o queremos ser profesoras, porque estamos enamoradas de nuestra profesora, ¿vale? Pues yo quería ser médico, de pequeña, con 3 años, y justo, paré con paré, con la casa de mis padres, vivía un médico, y yo iba a hacerle de enfermera, de enfermera era abrir y cerrar la puerta, claro, con 3 años ya me dirás, y yo le decía que yo quería ser médico, y él siempre me decía, pues Laura, tú dedícate a la oftalmología, que son dos bolitas pequeñitas y son las dos iguales, sí, aún me estoy acordando de ese comentario, y esta tarde vais a ver el por qué, porque no son dos bolitas y encima las dos iguales, nos transmiten un montón de información, porque pensad que el 80% de la información diaria es visual, con lo cual la visión es muy importante en nuestro día a día, ¿vale? A mí me gusta hacer las sesiones muy dinámicas, con lo cual, si tenéis cualquier duda, que no sepa mal, interrumpirme, preguntarme, porque muchas veces nos esperamos al final y dices, ya no sé lo que quería preguntar, y aparte que eso también me puede ayudar a mí a decir, anda, este detalle se me había olvidado, y mira, gracias a esta pregunta me ha venido a la mente, ¿no? Entonces, por tener un poquito de idea, me gustaría, así brevemente, ¿cuáles son vuestras profesiones a qué os dedicáis? Vale, yo soy ingeniera clínica, me dedico a la responsabilidad de calidad y medio ambiente, y me ejerzo de ello, pero bueno, es un tema que siempre me ha interesado, y aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Mónica, yo soy psicopedagógica, tengo 28 años en ejercicio en gabinete psicopedagógico, pero en otro país. Ahora estoy llegando a España, y bueno, estoy intentando insertarme en el campo laboral, y me parece interesante esta oportunidad. Muchas gracias. Yo soy psicóloga, y estoy especializada en adicciones, que no tienen mucho que ver, pero estamos relacionada con la clínica, y seguramente con los tornos que vamos a decir, entonces me interesamos mucho, no sé, desde un optometrista, cómo se ve esto, o cómo se aborda psicológicamente. Perfecto. Yo soy psicóloga educativa, trabajando en un colegio con niños de 13 a 7 años. Crucial. Yo soy enfermera. Fenomenal. Muy bien. Muy bien. Es una cosa, es un campo nuevo para mí. Quiero decir que sí que era muy interesante cuando vi el tema. Entonces, bueno, pues he podido hacer un cambio de turno para poder venir. O sea, es que, porque es nuevo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy psicopedagoga, y estoy en un módulo en trastornos de neurodesarrollo. Y bueno, siempre viene bien aprender algo. Fantástico. Yo soy educadora especial, y bueno, por el momento me dedico más a... Tiene bastante. Mucha relación, mucha relación. Bueno, yo soy psicóloga, he trabajado siempre en educación, estuve en tu clase, en el máster de... Te estoy viendo, digo, yo a ti te conozco. Y cuando vimos que ibas a dar la clase, y nos tenemos que vivir. Muchísimas gracias. Eso significa que aprendiste cosas nuevas. Y tú también. Bueno, pues yo soy psicóloga, y también me he dedicado a estar en el área educativa. Y bueno, fenomenal. Y seguir aprendiendo. Fenomenal. Pues de verdad que os agradezco a todos mucho. Estas dos compañeras que tenemos aquí, ya no es la primera vez que me han oído hablar, y parece que el tema interesa. Yo espero y deseo que disfrutéis tanto como yo disfruto cada día de mi profesión. Y sobre todo, lo que quiero es con esto, porque la visión es una gran desconocida, ¿vale? Entonces, lo que quiero con esto es que podáis abrir una puerta más para poder entender a nuestros niños que tenemos en nuestras consultas cada día, y entender el por qué hay determinadas cosas que no las quieren hacer, o que los ves que están alborotados, que podamos entender que posiblemente, a través de los ojos, aunque hayan ido ya a revisarse la visión y no necesiten gafas, pero que haya algo más. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a explicaros es... No. Mejor así. ¿Qué es la optometría? La optometría es una profesión libre, no es médica, pero sí es sanitaria, y es independiente en la asistencia primaria. Se ocupa de prevenir, detectar y resolver problemas visuales para conseguir el máximo rendimiento visual con la mínima fatiga. ¿Vale? Entonces, además estudia aspectos que hayan podido influir de alguna manera en ese desarrollo y aprendizaje visual. Posibles disfunciones binoculares, hábitos en cuanto a la postura y distancia de lectura, entorno o medio ambiente. Pensad que son dos ojos. Y al ser dos, los dos ojitos tienen que estar primero en igualdad de condiciones. No puede haber uno más fuerte y uno más débil, sino que tienen que estar los dos igual. ¿Para qué? Para que los dos manden al cerebro imágenes similares y el cerebro las pueda fusionar y que el sistema visual, que es binocular, trabaje como si únicamente tuviésemos un ojo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde está la gran mayoría de problemas visuales que nos pueden afectar a nuestro día a día. ¿De acuerdo? Esto es con lo que yo me quedaría hoy ya muy satisfecha con este concepto solo. que vista y visión no son lo mismo. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Vamos a ver qué es una cosa y vamos a ver qué es la otra. La vista es poder ver un objeto nítidamente a cinco o seis metros. ¿Vale? Y esto ocurre en los ojos. Aquí sí es cuando soy miope, necesito gafas, soy hipermétrope, necesito gafas. Esto es la vista. Pero visión es la capacidad para comprender lo que vemos. Y esto es la interrelación entre los ojos y el cerebro. Si hablásemos, hola, si hablásemos en términos informáticos es como si esto fuese el hardware y esto sería el software. Esto puede estar perfecto, tener un 100% de vista, pero sin embargo la visión no estar funcionando como toca, por lo que hemos dicho antes, porque hay dos ojitos. Bien, entonces, estos problemas visuales, la etiología de ellos puede ser de desarrollo, que es cuando las condiciones del entorno no proveen de las oportunidades adecuadas para el aprendizaje o porque interfieren en el desarrollo, o pueden ser inducidos por estrés y a día de hoy, actualmente, hay mucho estrés visual. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño pequeñito, con su carrito y está con el móvil? Ahí hay un estrés visual. ¿De acuerdo? Entonces, estos problemas inducidos por estrés suceden cuando hay agentes que causan una ruptura de las habilidades visuales y de las habilidades que ya están desarrolladas, porque a lo mejor de pequeño no hay problemas, pero sí aparecen los problemas cuando empieza con la lectoescritura o a lo mejor cuando empieza a opositar o a lo mejor cuando empieza su carrera o a lo mejor después incluso. por un exceso de trabajo en visión de cerca, en visión de lejos, cada vez vivimos en sitios más reducidos, con lo cual el sistema visual está mucho más forzado. Esto, las que lo conozcáis, no digáis nada. No sé si conocéis esta imagen y me gustaría que me dijéseis ¿qué veis aquí? No tengáis miedo. Manchas. ¿Alguien ve algo? ¿Puede interpretar algo ahí? ¿La veis? ¿Lo veis? ¿Un mapa? Esto a lo mejor lo habéis visto en algún sitio ya, puede ser. No. ¿Eh? Sí. ¿No has visto nunca esta imagen? ¿Alguien más ve algo? Lo descubrimos. Un pleno. Era diferente. ¿Era diferente como la estabas viendo? Totalmente diferente. Sí. Estáis viendo ahora la vaca, ¿verdad? Ahora no hay duda. Ahora la veis todos, la vaca. ¿A que sí? Veis su hocico, su ojito, sus orejitas, el lomo. ¿Seguís viendo la vaca? ¿Quién no la ve? Uy, yo. ¿Alguien más no la ve? No la ve. No la ve. ¿No la ves? Vamos a volver a ponerla. ¿La veis? Fijaros que ahora está con el contorno. ¿Vale? ¿La veis? Sí, exacto. ¿Veis el hocico? El ojito, las orejas, su lomo. Antes no veíais la vaca y ahora ya la veis. O sea, habéis aprendido. Antes esta foto eran manchas y ahora ya podéis distinguir una vaca. Bueno, tu caso ha sido excepcional. ¿Vale? Habéis aprendido a ver. ¿Qué significa esto? Que ver se puede aprender como aprendemos otras habilidades. Podemos aprender a ver. Y entonces, a eso es a lo que vamos, de lo que vamos a hablar fundamentalmente esta tarde. Yo lo que quiero es, he querido haceros un brevísimo, porque claro, no nos da tiempo en dos horas a dar lo que se da en un seminario de un máster. ¿Vale? Pero por lo menos ya que entendáis que vista y visión no tienen nada que ver. Todos veíais nítida la vaca. Todos. O sea, que vista teníais todos. Pero visión no. Ahora ya tenéis visión. Cuando os pongo esta imagen y veis la vaca. Entonces, ¿qué es la visión? El hemisferio izquierdo es el que ve las manchas y el hemisferio derecho es el que ve el contorno. Pero claro, para poder ver esa fusión necesitamos del cuerpo calloso. A través de ese cuerpo calloso es cuando comprendemos las imágenes. ¿Por qué? Porque fusionamos la información que nos llega de cada hemisferio. Eso es visión. Como hemos dicho al principio, el 80% de la información es visual. así que lo que percibimos, recordamos, comprendemos, pues dependerá en gran parte de cómo sea nuestro sistema visual. Pensad que la visión es la que nos dirige los movimientos inteligentes del cuerpo. La visión es la que me va a decir si yo para coger esta botella de agua estirando el brazo llego, yo la veo nitidísima, la veo súper perfecta, pero es la visión la que me va a decir si para yo cogerla solo con estirar el brazo llego me tengo que desplazar, cuánto me tengo que desplazar y cómo tengo que poner mi mano para poder cogerla. Toda esa información me la da la visión. Por tanto, por muy nítida que vea yo la botella de agua, si mi visión me está fallando, pues a lo mejor cojo y la tiro. Es que yo pensaba que estaba más lejos. No es que sea torpe, es que mi sistema visual me ha dicho que esa botella estaba un poquito más atrás y entonces yo he hecho el movimiento para cogerla según me decía que estaba más lejos. La visión se desarrolla en la parte motora. No sé si alguno de vosotros estuvo en la conferencia que dio David Bueno en el mes de junio, creo que fue, que fue alucinante y él ya hablaba de la importancia del desarrollo motor para el desarrollo de las funciones ejecutivas. El desarrollo motor es crucial para el desarrollo del bebé. Es crucial. Y sobre todo ese primer año de vida que es cuando se producen todas las etapas de desarrollo, reptado, gateo, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué nos va a decir? Que si no hay un buen desarrollo motor no habrá un buen desarrollo visual. Primero es la parte motor a la que desarrolla la visión, pero después es la visión la que me va a permitir hacer esos movimientos inteligentes del cuerpo, esos movimientos motores. esta gráfica está extraída del libro de Pilar Vergara Tanta inteligencia, tan poco rendimiento, en la cual se ven los cinco sentidos, ¿vale? cuando se empiezan a desarrollar, si veis, la visión es el último, es el último en desarrollarse, pero fijaros que ocupa después el primer puesto. entonces, en ese primer añito de vida es importantísimo que tengamos un buen desarrollo visual y para ello un buen desarrollo motor, porque después es la que ¡bum! se pone en la cabeza de salida y ya se queda ahí para el resto de nuestra vida. Por tanto, el bebé tiene que pasar por todas y cada una de las fases de desarrollo, rodar, reptar, gatear, todo. Por eso es tan importante darle esa libertad de movimiento, por eso es tan importante dejarle en el suelo, dejarle en el suelo y que esté libre de movimiento. Esa libertad es la que va a hacer que el niño busque, indague y empiece a desarrollar ese sistema visual, porque va a haber algo que le va a llamar la atención y ya se buscará en la vida para llegar hasta ahí. Evidentemente, si está allá lejos no le va a hacer ni caso, pero las cositas que tenga cerca va a decir ¡um! y a partir de ahí empieza a desarrollarse también esa acomodación esas convergencias, ese sistema de coordinación de los dos ojitos y después la visión en 3D. Muchas veces esto no puede ocurrir pues por determinados factores, como después vamos a ver pues factores pues como que por ejemplo pues un niño pues tenga que estar ingresado o no haya tenido un buen desarrollo porque se ha puesto mucho en un tac a tac, no ha tenido esa libertad de movimiento pero el movimiento es crucial para el desarrollo visual. Tiene que integrar las dos partes del cuerpo ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar los dos hemisferios cerebrales por eso es tan importante las simetrías. Si volteo hacia un lado tengo que voltear hacia el otro pensar que vivimos en un cuerpo que es dual tenemos dos de casi todo por tanto tan importante es desarrollar el lado derecho como el lado izquierdo yo muchas veces a los papás se lo digo ¿dónde sentáis al niño en el coche? Pues siempre detrás del copiloto cámbiale también al otro lado ¿por qué? Porque este ojito va a tener mucha más información que va a tener este otro la naturaleza sabia cuando la lactancia materna el bebé se va cambiando de lado si damos biberón lo más habitual es dejarlo siempre en el mismo lado pues no pues vamos a hacer igual vamos también a cambiarlo de lado ¿para qué? para que estimule las dos partes del cuerpo por igual pensar que esta parte si siempre está apoyadito del lado derecho cuando se le da el biberón esta es la que tiene movimiento esta es la que toca la cara de la mamá esta pierna es la que se mueve pero la otra es la que está pegadita al regazo con lo cual esta no tiene tanta movilidad como tiene la otra pues vamos a hacer como en la lactancia natural vamos a cambiarle de lado hay que estimular los dos lados por igual y luego ya el cerebro que decida si me quedo con ser diestro o zurdo cuando encontramos problemas en el control e integración de las dos partes del cuerpo podremos tener esos problemas visuales si este ladito de la de la cara está más privado de movimiento de luz porque siempre estoy mirando hacia aquí pues evidentemente las habilidades visuales de este ojito no se van a desarrollar como estas y al contrario de acuerdo importantísimo las simetrías aquí he querido poneros una gráfica no sé si se ve muy bien en la cual vemos en cada fase de desarrollo cómo se está desarrollando el sistema visual el auditivo el táctil qué es lo que está haciendo en esa fase de movimiento cómo se está empezando a desarrollar el lenguaje y la manipulación este libro esta gráfica está extraída también del libro el desarrollo neurofuncional del niño y sus trastornos del doctor Jorge Ferré y el autometrista Elisa Aribau vale entonces si os fijáis yo es que desde aquí no lo veo pero tengo aquí la chuleta y entonces podréis ver que en la parte monolateral en homolateral vale la parte esta de aquí no sé si se ve ¿lo podéis leer? no lo podéis leer vale pues están las reacciones pupilares ahí las pupilas funcionan el bebé ahí está recién nacido prácticamente vale en la parte homolateral pero ya más avanzada tenemos la percepción de la de la figura fondo del fondo y la forma vale figura fondo ahí ya empieza por eso si os fijáis los juguetes de los bebés los peluchitos tienen que tener contrastes porque ahí la agudeza visual no está desarrollada todavía no distingue formas entonces hay que tener contraste para poder estimular el desarrollo visual del bebé ahí sí que ya percibe esa figura a fondo y después cuando ya empezamos con la fase duolateral empieza también la función duolateral ahí todavía no hay visión binocular pero es como si dijésemos que está trabajando un ojito pero en un campo binocular puede trabajar con cada ojito por separado luego cuando pasamos a la fase contralateral vale es cuando empieza la binocularidad y la convergencia ¿qué es la fase contralateral? el gateo ahí es cuando está conectando las dos partes de su cuerpo entonces está conectándome los dos ojitos y ahí empieza ya a querer mirar y a converger tiene curiosidad me voy y me lo acerco empiezo a enfocar activa la acomodación ¿váis relacionando las partes del desarrollo con las partes del desarrollo visual y la importancia de cada una de ellas? yo es una pregunta crucial para mí en consulta ¿gateo? ¿repto? ¿y cuándo? ¿por qué? porque lo normal y creo que tú lo sabes mejor que yo lo habitual para gatear son ocho o nueve meses vale no significa que si el bebé hoy cumple los ocho hoy tiene que empezar a gatear no hay ahí una franja ¿vale? pero si te viene un bebé como al final de la sesión veremos que he puesto un caso de un paciente que empezó a gatear con cinco o seis meses ¿qué me está diciendo? sí, gatear gateó pero muy pronto con lo cual alguna fase anterior o no la ha hecho o la ha hecho muy breve con lo cual no le ha dado tiempo a asentar esos cimientos ¿de acuerdo? y después ya tenemos cuando empieza con la es que no lo veo desde aquí cuando ya aquí es donde se define la lateralidad una vez ha desarrollado cada hemisferio por igual y se ha puesto a trabajar con los dos en equipo esas experiencias que va teniendo el bebé es cuando dicen ostras pues yo me manejo mejor con esta o me manejo mejor con la otra ¿qué puede ocurrir si se nos rompe un brazo un niño cuando empieza con esta fase lateral? pues que a lo mejor se nos cambie al otro lado o podemos tener dificultades visuales como pueden ser distintas graduaciones en un ojo que en el otro diferencias muy grandes por ejemplo dos dioptrias y cinco y no se ha detectado ¿qué ocurre? el niño puede ver sobre todo si es hipermétrope porque el niño enfoca y suple esa gafa que necesita pero hay un ojito que está haciendo mucho más esfuerzo que el otro a lo mejor no nos damos cuenta pero cuando empieza con el proceso lectoescritor un ojo está trabajando mucho más que el otro y el niño tiene un 100% de visión de vista pero es como si fuese con un zapato plano y uno de tacón andar puedo pero a las 12 te digo ve tú a por el coche que yo te espero aquí y soy vaga no es que estoy cansada ¿por qué? porque voy descompensada ¿de acuerdo? bien todos conocemos esta imagen todos sabemos cómo es el ojo lo hemos estudiado en primaria todos sabemos que la luz entra por aquí atraviesa la córnea atravesa el humor acuoso que está aquí dentro que es un liquidillo etcétera etcétera ¿vale? y llega aquí a la retina y entonces ahí se proyecta la imagen esto sería el hardware es el instrumento para ver por eso siempre se ha comparado el ojo con una cámara de fotos es que funcionan igual ¿no? aquí también si os fijáis entra la luz por el diafragma que es la pupila si miro cerca pues lo mismo que si hago una foto y activo el zoom para hacer la foto en cerca cierro diafragma pupila cierro pupila para mirar en cerca miro de lejos abro diafragma miro de lejos la pupila se me dilata sigue pasando la luz pasa por la lente que es el cristalino que es lo que hace que enfoque y es lo que hace que a partir de los 40 ahí empiece a alargar el brazo ¿vale? y luego llega a la retina que es la película muchas de vosotras sois muy jóvenes no se si habéis conocido las cámaras de fotos con carrete porque ahora con el móvil ya no hace ni falta pero ahí es donde yo imprimo la imagen ¿de acuerdo? pero si esto es así ¿quién hace la foto? ¿sí? hemos comparado el ojo con la cámara de fotos estamos todos de acuerdo pero ¿quién hace la foto? ¿quién la revela? ¿cuánto me va a costar revelar esas fotos? tiene que haber alguien ¿no? si yo manejo la cámara de fotos el fotógrafo soy yo porque tengo aquí la cámara pero y en el ojo eso es visión vista ya lo hemos visto visión esto es un esquemita de la vía visual no voy a extenderme mucho en la vía visual porque esto lo tenemos todos más o menos sabido y además hay mucha información sabemos que hay un cruce si os fijáis estas fibras de aquí con estas de aquí se cruzan en lo que llamamos el quiasma óptico y entonces las fibras de este ladito se vienen aquí y las otras se vienen al otro por tanto de los dos ojos llega información a los dos hemisferios ¿vale? cada ojo ¿veis la cuchara esta? la tenemos aquí también cada ojo tiene su representación en cada hemisferio ¿vale? o sea no es que este ojo mande la información al hemisferio este y este la mande a este no porque como se cruzan los dos ojos mandan información a los dos hemisferios cerebrales ¿vale? esto que parece que sea una línea de metro no es una línea de metro es la neurología del sistema visual es necesario hablaros un pelín un poquito solo un poquito porque sé que es una materia más espesa el tema de la neurología ¿vale? pero va a ser muy sencillo pero es fundamental para que podamos entender esa visión ¿vale? datos de visión que existen por estudios nos dicen que todo esto es el sistema visual esto es la neurología del sistema visual nos dice que todos los lóbulos del córtex están implicados en la percepción sí que sabemos todos que aquí en el córtex visual está el área V1 que es la la corteza visual pero para la percepción están todos implicados al menos 305 vías corticales están relacionadas con la visión 35 áreas del cerebro están total o parcialmente involucradas en este proceso de visión de la información dos tercios de los nervios aferentes que van al cerebro vienen de los ojos de los tres millones de nervios del cerebro dos son de los ojos de los 12 pares craneales seis son responsables de una buena visión por eso se relaciona con todo el cerebro cada ojo manda un billón de mensajes por segundo al cerebro y entonces la totalidad del aprendizaje se produce en el cerebro ¿os acordáis de las dos bolitas de los ojos? yo también ¿vale? ¿qué es lo importante de esto? que todas estas flechitas van en doble dirección porque la visión es un sistema de entrada y de salida toda esa vía de metro toda funciona en doble sentido entrada y salida entonces de las 11 vías visuales que hay vamos a hablar de las dos más importantes porque ya os digo que no voy a daros una clase de neurología ni muchísimo menos una es la vía genículo estriada es la más larga y la que más estudios tiene es una vía que transmite señales desde cada retina hasta la corteza visual primaria o a la corteza estriada a través de los núcleos geniculados laterales del tálamo y se divide en dos importante una va a ser el sistema parvo celular y otro va a ser el sistema magnocelular el sistema parvo celular comprende el 80% de las células ganglionares es foveal ¿qué significa eso? si nos remontamos al ojo os acordáis que en el ojo si os acordáis porque en la foto que hemos puesto no se ve cuando tú enfocas el ojo por dentro aquí en esta parte de aquí detrás esto es la salida del nervio óptico pero al ladito hay una zona chiquitita que es como si fuese imaginaros una diana pues esa zona chiquitita sería el centro de la diana donde te dan el 100 de los puntos pues esa es la fóvea y ahí es donde tenemos la máxima visión en esa zona es donde tenemos el 100% pues este sistema parvo celular es el que forma esa fóvea o sea ¿qué nos va a dar entonces? la nitidez la agudeza visual el decir ah sí ya sé quién eres no ya sé que no eres ella porque te he visto me da la nitidez el reconocerte es un sistema consciente porque yo si quiero te miro y si no pues la miro a ella está involucrado en la memoria porque dije uh yo a ti ya te había visto lo que me ha pasado con ella es digo yo ya os conozco me responde la pregunta ¿qué? ¿qué es? una botella ¿por qué? porque la estoy viendo nítida y entonces puedo reconocer que es una botella o es un bolígrafo y este sistema parvo celular va de la retina al cuerpo genicular y al cortés vamos a ver el magno el sistema magno celular comprende el otro 20% que nos queda de estas células ganglionares pero es periférico es decir es sensible al movimiento y a la localización espacial ¿qué significa? si yo te estoy mirando a ti pero yo veo que ella pobreta lo está pasando fatal porque está tosiendo yo no la veo nítida pero estoy viendo que se está tapando la boca ese es el sistema magno el que me da la periferia es un sistema no consciente yo a ella no la estoy viendo porque quiero yo quiero mirarla a ella pero es que a ella de manera inconsciente la estoy viendo está relacionado con la localización de los objetos en el espacio y la relación entre ellos si yo por ejemplo ahora te estoy mirando a ti pero de repente yo noto que la este gracias se mueve entonces voy a saber que mi cabeza tiene que girar hacia allá para poder mirar la puerta por eso me ayuda a localizar y me responde la pregunta ¿dónde? ¿dónde están las cosas? el otro es el qué y el otro es el dónde ¿dónde estás? porque además es el que me va a poder decir si estás cerca o estás lejos y se integra con otros sistemas sensoriales proprioceptivo y vestibular es el que me va a decir ¿dónde estás? ¿qué es? no porque me lo da pero primero necesito saber ¿dónde estás? para saber que eres ninguno funciona separado del otro siempre están pues este es el que da los problemas de visión este es el importante el 20% la otra vía importante es la tectopulvinar importante para lo que vamos a voy a contaros esta tarde ¿vale? es la que conecta con el colículo superior desde donde la proyección sigue más arriba hacia el tálamo tocando los núcleos pulvinario y lateral posterior llegando a las áreas visuales del córtex coordina la parte visuomotora cabeza y cuerpo para mantener la fijación y la orientación si yo estoy aquí estoy con el sistema ¿qué? porque estoy leyendo ¿vale? pero os veo a vosotras y de repente alguien me dice Laura y entonces yo me giro ahí está es el que permite el control de ojos cabeza y si hace falta el cuerpo y se integra con la parte vestibular ¿por qué? precisamente por el movimiento resumiendo del sistema nervioso de todas las vías que hay he sacado las dos más importantes a nivel visual en este momento para nosotros la genículo estriada y la tectopulvinar genículo estriada se divide magno celular y parvo celular ¿qué es? y ¿dónde estoy? visión central visión periférica hay muchas veces que el problema está ahí en esa relación de la visión central con la visión periférica si yo no tengo una buena integración de esta periferia con mi centro yo ahora estoy hablando y a alguien tengo que mirar evidentemente por ejemplo ¿la he tomado contigo? ¿la he tomado contigo? mira, no sé por qué y yo y yo te estoy mirando pero yo estoy viendo que hay una compañera que está bebiendo agua si yo no controlo esa periferia mis ojos se van a ir a ella y se van a ir me estoy distraído ¿qué te estaba diciendo? porque detecto un movimiento y inconscientemente hemos dicho que el sistema magnocelular no era consciente ¿qué me puede pasar si soy un niño de 6, 7, 8, 10 y estoy en el aula yo no estoy solo hay 20 niños más y uno tose al otro se le cae el lápiz el otro no puede estarse quieto estaré súper atenta al profesor lo que me dice y luego salgo de clase y le digo a mi madre no, es que eso la profe no lo ha dicho pero puede tener un 100% de vista y no le llevar gafas ni nada ¿de acuerdo? y luego la parte de la vía tectopulminar es la que me va a conectar esos movimientos visomotores cabeza y cuerpo entonces el gusto que estás diciendo por ejemplo es lo que siempre se dice es un niño de ese caído no está atento es una muestra que pasa pero no se suele decir exacto cuidado no vayamos vamos a pensar ahora porque me gusta mucho recalcarlo que todos los niños que se distraen vayan a tener problemas visuales sino que es una puerta más para buscar y averiguar por qué este niño se distrae en clase que puede que sea por culpa de la visión o no no vamos a echarle ahora la culpa a los ojos la culpa de todo van a tener los ojos no pero que lo que yo pretendo es que digáis wow pues esto no lo había pensado o puede ser un complemento efectivamente una comorbilidad exacto cuántas veces os han llegado o vosotros habéis pedido una reunión con unos papás y le habéis dicho mira revísale los ojitos porque sí sí ya le he llevado al oftalmólogo o le he llevado a la óptica y me han dicho que el niño está perfecto pues ahora ya podéis decir de vista pero habéis descartado algún problema de enfoque que luego iremos viendo las habilidades visuales que más problemas producen habéis detectado si realmente los dos ojitos están en igualdad de condiciones que los dos trabajan bien que esa periferia esté integrada en el máster sí que os explico e incluso vosotros lo probáis cómo puede sentirse un niño cuando le estás haciendo unos movimientos oculares y a lo mejor te los hace fenomenal y le dices ¿y cuántos hermanos tienes? ¿eh? no, perdona tú tienes que seguir moviendo los ojos si no, imagínate cuando vamos en coche si tengo que estar pendiente de los retrovisores del freno embraguefreno del cambio de marchas vamos como que me está un poco contra el que va adelante tengo que tener la visión integrada vosotros cuando respiráis no estáis pendientes de la respiración el corazón está latiendo y ni os enteráis la visión no tiene que interferir en nuestro día a día ¿de acuerdo? entonces son problemas que si no los buscas a lo mejor no los ves porque los ojitos están perfectos sí el hardware entonces ¿con qué os quedéis con esta? olvidaros del plano del metro ¿con qué os quedéis con esto? suficiente para que podamos entender esa visión vamos a ello vamos a ver las habilidades que más problemas nos pueden dar hay muchas pero solamente vamos a decir las básicas las que más nos encontramos día a día y las que más os podéis incluso encontrar vosotros hay más de 20 habilidades visuales pero las que nos suelen dar problemas son la agudeza visual ahora las vamos a ver el control de los movimientos oculares el enfoque la coordinación binocular la coordinación ojo mano ojo mano la percepción visual y la lateralidad por eso yo a esta sesión le he querido poner el título de ¿por qué nos puede afectar la visión a nivel social a nivel emocional? si yo no tengo una buena visión yo me voy a sentir inseguro yo puedo tener un 100% pero si mis ojitos no están trabajando de una manera coordinada no voy a poder calcular bien las distancias con lo cual me voy a sentir inseguro y mis amigos se van a ir a trepar árboles a jugar al fútbol y yo voy a preferir estar aquí quietecito jugando con mis muñecas es que es tímido puede ser que sea tímido podría ser no voy a descartarlo pero es que es prudente ¿cuántas veces lo hemos oído? es que es prudente es que míralo es que echa a correr y si hay un pelo en el suelo con el pelo tropieza es que es patoso que también puede ser que sea patoso pero a lo mejor sus ojitos le están engañando como yo les digo a los niños en consulta es que tienes unos ojos traviesos y te hacen travesuras y por eso te caes ¿verdad? me dice eso claro y entonces te dicen ¿ves mamá como no soy yo? claro porque es que quieras que no a medida que se van haciendo mayores y van oyendo es que es patoso es que es vago acaban creyéndoselo y esa parte emocional que viene también en el título de la sesión les va minando no es que yo no juego a fútbol porque es que como soy patoso vuelvo a repetir no los ojitos son tan malos pero hay que tener decir uy voy a descartar ¿de acuerdo? bien la agudeza visual la agudeza visual es la que nos dice si tengo un 100% nosotros trabajamos con la fracción de Snellen que es el 20-20 ¿vale? pero nosotros aquí vamos a hablar del 100% el 30% es lo que me da la cantidad la vista necesito gafa o no necesito gafa pero si un niño tiene problemas en el cole por ejemplo problemas en la lectura y necesita gafa y le pongo la gafa pero sigue teniendo problemas de lectura el problema no estaba en la gafa a lo mejor es que no tiene un buen control de los ojos puede tener otras cosas que ya no son la culpa de los ojos pero es una medida de esa nitidez pero no me da la información de cuánto esfuerzo necesito para ver ese 100% ni me da información de el esfuerzo que tengo que hacer para que los dos ojitos trabajen a la vez no me da ningún tipo de información yo puedo decir si, si yo veo lo que pone ahí así imaginaros toda la charla vosotras para ver las diapositivas así cuando salgáis aparte de las patas de gallo el dolor de cabeza es brutal y aparte no te enteras igual que si estás con una visión cómoda y relajada eso no me lo dice si tengo un 100% o si tengo un 70% ¿vale? pero es una habilidad muy importante desde luego si no veo la pizarra poco voy a hacer el control de los movimientos oculares importantísimo ¿por qué? porque son los movimientos más rápidos de todos los movimientos del cuerpo pensar que pum pum a ver que movimientos haces así de rápido y son los que más afectan a la lectura pero también a la atención si yo no tengo una buena fijación no voy a poder atender si tú me estás hablando y yo estoy hola que gafas más chulas sí yo necesito fijarme para que enterarme de lo que me estás diciendo o necesito fijarme para poder saber lo que estoy leyendo si yo estoy leyendo y estoy a ver ¿me ha llamado alguien? ¿me voy a enterar de lo que estoy leyendo? no entonces los movimientos oculares los dividimos en tres los seguimientos los sacádicos y la fijación de la fijación os acabo de hablar que es la capacidad de poder mantener los ojos de forma estable en un punto hay niño que no puede le dices mírala el boli mira el boli lo estoy mirando ahora pero estaba mirando porque además es que no reconocen el niño no mira el boli porque no quiere porque no puede no lo está haciendo adrede los seguimientos son los que me permiten el movimiento rápido y preciso a lo largo de una línea esto es un movimiento de seguimiento sí pero yo puedo tener un movimiento de seguimiento perfecto y ahora me dices Laura este fin de semana ¿qué vas a hacer? ¿qué? lo que os decía antes yo necesito tener un movimiento ocular pero también una conversación una cognición porque ¿qué es la lectura? primero mantener los ojos en el papel fijación dos seguir por la línea pero tres tengo que tener una cognición me tengo que enterar de lo que estoy leyendo si no soy capaz de poder mantener esa fijación a lo largo de la línea y enterarme de lo que estoy leyendo lectura cero puedo leerte súper bien ¿de qué va el cuento? pues no lo sé pues he leído súper bien ya sí estaba decodificando y los sacádicos son los que me permiten los movimientos de un salto por ejemplo pizarra cuaderno o de una línea a la otra si no uso la visión periférica para mí es que la visión periférica es la piedra angular de la visión binocular ¿vale? si yo no uso mi visión periférica yo sé que cuando acabe aquí tengo que mover mis ojos hacia la izquierda ¿pero dónde? igual me vengo aquí y sigo leyendo pero como no me estoy enterando de lo que estoy leyendo porque simplemente estoy decodificando no me he dado ni cuenta de que de ahí aquí no tiene sentido lo que estoy leyendo ¿vale? de momento lo llevamos todo bien igual es son conceptos nuevos que decís ¡buah! cuánta información pero interrumpidme ¿vale? y el cerebro procesa ese salto en forma muy sabia porque entonces el niño recurre al dedo para llegar al final de la línea y poder otra vez el inicio efectivamente incluso habréis visto niños compensa el niño compensa claro a ver el niño es niño pero no es bobo y dice esto yo lo tengo que solucionar ¿y qué hacen? estrategias puede que esa estrategia le funcione toda su vida y de esa estrategia hace una habilidad y no te enteras nunca pero puede que esa estrategia llegue un momento en que la demanda escolar supere la estrategia que él se ha creado y es cuando te hacen cataclac tercero y quinto son típicos ¿por qué? porque la letra de repente se reduce los textos son más largos ya no es pon la palabra que falta o une con una flecha sino que es copia el enunciado y después resuelve el ejercicio hay mucha más demanda visual a lo mejor no o sea yo tuve un caso que ya era una chica ya mayor que no vino ella ella venía de acompañante y se dio cuenta de que ella hacía una estrategia para leer y le estaba funcionando perfectamente ella lo que hacía era leía voy a esta de aquí que es más larga leía cuando llegaba aquí bajaba retrocedía con los ojos y volvía a leer y se dio cuenta ella me dice ¿qué hago? digo pues a estas alturas ¿por qué? porque de esa estrategia ella había hecho una habilidad y le funcionaba pero hubiese podido fallar desde luego había un control de los movimientos un fallo en el control de los movimientos oculares pero ella pues eso se buscó la vida pues como hacen los niños y a alguno le funciona para toda su vida y en algún momento puede que nos caiga ¿vale? entonces movimientos oculares importantísimos fijaros estos trocitos de aquí son las palabras esto también está sacado del mismo libro del doctor Ferré y de Lisa Aribau ¿vale? este es un esquema de la progresión básica del ojo al leer al principio cuando los niños aprenden a leer van palabra por palabra van haciendo muchos saltitos tic muchas fijaciones ¿vale? cuando esto no funciona bien si vosotros os fijáis ¿qué ocurre? que cuando leemos estamos hacia abajo con lo cual los ojos del niño no los ves yo muchas veces que en consulta me pongo así para poder ver cómo está trabajando el niño con los ojos porque si les dices incluso pon el papelito así muchos no quieren ellos quieren estar entonces ya me adapto yo no te preocupes entonces me bajo y les miro los ojitos ¿vale? y esto es lo que están haciendo saltan vuelven saltan vuelven saltan vuelven imaginaros el caos que hay ahí cuando acabo de leer una palabra no me acuerdo de cómo empezaba y de la anterior mucho menos un buen lector ¿qué hace? no va palabra por palabra ve dos o tres incluso hay gente que cuatro de un tirón para leer una línea te puede hacer solo tres fijaciones ¿pero por qué? porque usamos visión central y periférica un buen lector no ve letras ve palabras ¿cuántas veces habéis visto en internet o se ha llegado por el facebook esos textos que son letras y números y los puedes leer ¿a que los puedes leer? porque estás haciendo un procesamiento global si tú hicieses un procesamiento secuencial que vas letra por letra no te enterarías pero como ves las palabras enteras porque estás leyendo así por la forma de la palabra te cuesta el principio y cuando te enganchas ¿por qué? porque por la forma de la palabra y por el contexto un niño así no te lo va a leer jamás otra habilidad que nos puede fastidiar un poquito a nivel de aprendizaje a ver estoy hablando a nivel de aprendizaje pero esto lo podemos transpolar a cualquier edad y a cualquier situación porque esto no solamente les ocurre a los niños las que sois jóvenes no pero las que ya somos un poquito más mayorcidas cuando empezamos con la presbicia ¿qué nos pasa? que no te centras te pones a leer ¡uy! que tengo sed y me voy ¡ay! luego me lo leo que ahora no recibes un mail y lo lees así ¡vrum! en diagonal porque estás incómoda ver ves pero no estás cómoda con lo cual no te estás enterando pues a los niños les ocurre lo mismo por eso os digo que todas estas habilidades no solamente afectan a los niños nos afectan a todos el enfoque es la cámara de fotos el zoom de la cámara de fotos pues exactamente igual tiene que ser rápido y automático para un funcionamiento eficaz si yo estoy en clase y mi zoom no funciona bien cuando tenga que copiar de la pizarra al cuaderno pues imaginaos lo mal que lo va a pasar si tengo tardo en desenfocar tardo en enfocar ¿qué les está pasando a la mayoría de nuestros niños y ya no tan niños porque trabajamos mucho con ordenador cuando salimos del ordenador nos ponemos en el móvil que estamos todo el rato en cerca activamos mucho nuestro zoom y ¿qué ocurre? que cuando nos vamos a mirar a lejos no veo no veo soy miope vale puede ser que sí pero es que igual hay un problema acomodativo y parece que seas miope por eso llega el fin de semana y veo mejor que entre semana y ya en vacaciones no te quiero ni contar lo bien que veo ¿por qué? porque la demanda visual antes disminuía ahora con los móviles y las tablets sigue al mismo ritmo que en invierno o peor vale entonces el enfoque es la capacidad de cambiar nuestra fijación foveal es decir el que el parvo sobre distintos puntos en el espacio lejos cerca y mantener la atención en cerca si yo tengo un sistema visual que no me está funcionando bien a lo mejor estoy leyendo y las letras me van y me vienen me fluctúa voy a poder leer no me bailan las letras pero ¿qué puede ocurrir? esto le pasa a un niño que empieza con la lectoescritura que nunca antes ha leído y puede pensar que eso es lo normal porque nunca antes ha leído entonces piensa que a todo el mundo le pasa eso y no dice nada ha pasado a mí me ha pasado casos de decir me lees espera que paren que pare el qué las letras ah que se te mueven sí a ti no pasa por eso como no son problemas que puedas ver como un miope que lo ves a tres horas de camino muchas veces cuesta de detectar cuestan de detectar y los podemos confundir con otras cosas entonces el foco visual está directamente relacionado con la habilidad para sostener la atención si yo te estoy mirando y mi enfoque está blum blum había un anuncio en televisión de no sé qué casa de estas que subes cosas a internet para vender que era una chica que quería vender una cámara de fotos y estaba la cámara de fotos en un trípode y ella se quería hacer ella misma el vídeo cuando ya lo tenía enfocado se ponía blum se le desenfocaba volvía a ponerse volvía no podía hacer el vídeo pues es lo mismo que ocurre a los niños con problemas de enfoque la coordinación binocular tenemos dos ojitos acordaros si tuviésemos uno pues este problema no lo tendríamos pero tenemos dos ¿vale? entonces los dos ojitos tienen que trabajar a la par para fusionar e integrar las informaciones de cada uno de ellos a través de este cuerpo calloso que hemos dicho al principio formando una percepción única y en tres dimensiones entonces ¿qué puede pasar si tengo dos dioptrías me da igual de lo que sean y aquí seis pues que este ojo me va a mandar una imagen y este otra diferente con lo cual el cerebro va a decir esto yo no lo puedo fusionar y entonces ya hace que los dos ojitos no trabajen bien no trabajen en equipo y si no trabajan en equipo porque no puede fusionar esas dos imágenes la visión en 3D la voy a tener reducida y entonces no voy a calcular distancias no voy a ver el escalón no el ojo dominante es el que controla igual que tenemos dos manos y una es la que dirige con los ojos ocurre igual pero cuidado hay dos tipos de dominancia está la dominancia motora que es la que coge el catalejo y me mira y está la dominancia sensorial que es en presencia de los dos ojos el que dirige más la información el motor cuando yo cojo un catalejo tengo que elegir entre uno de los dos pero cuando yo estoy así yo no yo no elijo hay uno que que domina más que el otro ¿de acuerdo? y eso también es importante ¿por qué? porque a lo mejor el ojo dominante resulta que es más lento que el no dominante a nivel de por ejemplo enfocar y desenfocar pues va a tener más problemas si encima mi ojo dominante es este va más lento y la pizarra la tengo aquí pues no voy a trabajar igual que si la pizarra la tuviese allí ¿yo me he dado cuenta que con un ojo veo los colores más intensos? sí eso también es por los fotorreceptores la saturación al color de los fotorreceptores ¿vale? entonces ¿qué es una mala coordinación binocular? pues todos lo sabemos cuando te entran así con el ojito así dices pfff te da un estrabismo pero es que muchas veces esa mala coordinación binocular no es tan evidente no se manifiesta y entonces ¿qué produce? muchísimo cansancio y muchísimo dolor de cabeza ¿por qué? porque el sistema visual está trabajando a marchas forzadas puede trabajar con los dos ojos pero está al límite entonces a primera son los típicos niños que a primera hora de la mañana rinden bien y cuando vuelven del recreo o por la tarde ya no sacas no sacas nada de ellos ¿por qué? porque por la mañana te levantas y estás descansadito con lo cual puedes funcionar bien pero a medida que vas forzando porque estás mirando en cerca porque te vas cansando no, nunca se ha quejado de dolor de cabeza claro, le gusta leer no, por eso no le llega a dar dolor de cabeza porque antes lo evita se siente incómodo porque es lo que decimos si tiene dolor papá, mamá duele guau tenemos un problema oftalmólogo optometrista que nos haga una revisión pero cuando no duele es que es muy distraído es que es juguetón es que no le gusta leer cuidado es una señal de alarma ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no siempre los problemas binoculares se manifiestan no siempre suelen también ser muy característicos niños que cuando te miran la pizarra o te cierran un ojo o te adoptan malas posturas porque claro si yo miro así este ojo me lo tapo al mirar de reojo entonces esas malas posturas también nos tienen que decir ¡bué! ¡cuidado! ¡uy! lo que habíamos dicho coordinación ojo mano la información entra se procesa pero hemos dicho que la visión es la que me controla los movimientos inteligentes del cuerpo ¡pum! la tiro ¡tum! es que siempre me ponen de portero claro porque no tienes que correr es que siempre te quitan la pelota me quedo en el banquillo pues para eso no voy a jugar me quedo en mi casa y todos los amigos jugando a fútbol y él en casa pescadilla que se muerde la cola social emocional y la percepción el procesamiento de esa información que me ha entrado por aquí ese revelado permite toda la percepción visual nos permite la discriminación de igualdades y diferencias y la habilidad para reproducir y generalizar formas las que más dificultad dan las habilidades visuocognitivas que más problemas dan son la discriminación visual bueno de esto entendéis vosotras un montón discriminación visual que es la percepción de formas para discriminarlas es un ejemplo que pongo yo mucho yo soy muy de ejemplo para que las cosas se entiendan mucho mejor si yo digo uy me tengo que comprar unas gafas acompáñame y nos vamos a una óptica que tiene dos escaparates del mismo tamaño son igualitos los dos vamos al primero ala hay cuatro gafas que chulas pues esta tiene mira 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 tiene cristalitos ahí uy pues tiene mira esta que guay vamos al otro nos vamos al otro escaparate y tiene 50 gafas las veo todas iguales no sé discriminar hay tanta información que se me colapsa es lo que le pasa a un niño cuando le das una hoja llena de letras hasta dónde tengo que leer cuánto me falta se le colapsa la entrada de información las relaciones espaciales nos permite diferenciar cambios espaciales entre dos imágenes semejantes constancia de formas para identificar una letra un número una palabra dándome igual el tipo de letra el color si es mayúscula si es minúscula a mí por eso los libros de Jerónimo Stilton me encantan porque cambia un montón el tipo de la letra los colores hay un montón a día de hoy de libros así que para los niños son fantásticos porque les ayuda a desarrollar todas estas habilidades la figura fondo es la habilidad para discriminar la figura de un fondo una letra en una palabra lo más importante de lo que no cierre visual es la habilidad para percibir una imagen sin necesidad de ver todos los detalles por eso podemos leer yo no necesito leer la palabra entera camión la puedo sin leerla solamente viéndola empezar lo que hemos dicho antes reconocer una palabra solo conociendo el inicio fundamental para la comprensión eso es lo que me permite leer más rápido y si soy capaz de leerlas porque me estoy enterando de lo que estoy leyendo la memoria visual habilidad para formar y retener imágenes visuales es esencial para una buena comprensión lectora y un deletreo eficaz ¿vale? imaginaros que tú estás leyendo y lees aquí habilidad y dices habilidad y más abajo vuelve a leer y es como si fuese la primera vez que la veo vuelvo otra vez A B no reconoces que es la misma memoria visual y memoria secuencial que muchas veces decimos pero si la acabas de leer es porque esa memoria visual y secuencial puede que nos esté fallando la dominancia lo que comentábamos antes evaluamos el predominio visual dentro de ese predominio del proceso de la binocularización y es una parte es un test más que solemos hacer en la consulta ¿vale? es la referencia visual en el proceso de la lateralización la proyección de la visión en el corte cerebral a ver cuando decimos hablamos de una lateralidad dominancia del ojo derecho dominancia del ojo izquierdo no significa que este ojo solamente mande información a este hemisferio sino es el porcentaje el ojo dominante siempre manda el 80% al hemisferio que corresponde y el otro 20% al otro ¿de acuerdo? ya sabía hemos visto antes que los dos ojos mandan información a los dos hemisferios pero no simétrico ¿cuándo se establece esta lateralidad? pues de los 0 a los 18 meses además está en pleno proceso y es lo que hemos visto antes cada ojo es como que funciona a la suya de los 8 a los 24 meses ya empiezan a decir pues ahora para acá pues ahora para allá esto pasa también con la dominancia motora ¿habéis visto a los niños que ahora como con esta mano me canso y como con la otra? cuando dos tres añitos fenomenal están descubriendo esos dos hemisferios cerebrales los están desarrollando de los 24 meses a los 5 años es cuando se empieza ya a definir y a los 6 añitos es cuando normalmente ya está lateralizado normalmente la lateralidad visual es más tardía que la motora también es que la motora la forzamos un poquito más porque empiezan a pintar y entonces siempre va un poquito más forzada y ahora vamos a poner un caso el caso que os voy a explicar claro hay muchos pero yo digo es que igual me da miedo que me tire allí pobreta y las tenga allí toda la tarde con unas ganas de irse que se mueran ¿vale? es un caso que es reciente y la verdad es que ha sido espectacular pero antes de empezar dudas cosas que nos hayan quedado claras porque ahora lo que vamos a ver es todo lo que hemos visto en un caso vale ¿cómo determinas cuando hay fallos de la visión? a ver hay bajas a una de que dice específico no todos los optometristas supongo que que pueden dar este tipo de diagnóstico porque la medida de la vez que uno remite a un niño a la vista sí a ver si es verdad a la agudeza visual entonces uno como como especialista que tratando directamente con el niño te das cuenta ojo puede ver bien pero vamos allá sí es verdad que no todos los optometristas nos dedicamos a terapia visual pero como pasa en todas las profesiones vale entonces sí que es verdad que la historia clínica es súper importante cuando llegas a cualquier profesional que dices me pasa esto es importante el decir pues mira es que noto que tiene problemas de lectura o que en el cole le cuesta atender o que y sí que es verdad que cada vez estamos todos los optometristas más preparados incidiendo más en este tipo de pruebas de decir venga voy a averiguar y voy a investigar vale ocurre como también en otras profesiones que a lo mejor si tú por ejemplo vas a un optometrista y dices que le hagan una revisión está bien no necesita gafas sí pero el enfoque la coordinación de los ojitos ya digo que actualmente casi todos los optometristas hacen ya unos exámenes más importantes y el que no se dedica a trabajarlos sí que los está derivando sí que está diciendo mira yo no me dedico a hacer esto pero te he detectado esto pero te derivo y de todos modos ahora que ya conocéis que puede haber algo más si sospecháis de problemas visuales es cuando ya cuando informéis a un papá como ya podéis decir mira es que sospecho que a lo mejor el enfoque no está funcionando bien o sospecho que a lo mejor los dos ojitos porque se frota mucho porque se le ponen los ojos muy rojos ya te está diciendo que algo no está funcionando bien tú ahora ya conoces el mundo de la visión un poquito más al ayudar al papá o a la mamá a reconocer esa dificultad visual también ayudas a ese papá y a esa mamá a que cuando vayan al profesional le sepan explicar es que muchas veces los problemas el problema viene porque no sabemos explicar lo que nos pasa o lo que o lo que que queremos que nos busquen muchas veces también ocurre por ahí nosotros por ejemplo en mi caso como es lo que hago todos los días yo voy a buscarlo evidentemente es lo que voy a buscar si me viene algún problema pero habitualmente cuando nosotros también nos vienen a la consulta es porque alguien ya les ha dicho esto y esto puede que esté pasando pero ya digo que cada vez más se están haciendo esos exámenes más completos ¿más cositas? ¿lo tenéis todo 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 claro? ¿alguna cosa que os quede ahí? también puede ocurrir pero así de repente porque bueno sí que has dicho el caso que tenía de que la mamá o eso sí y se percató por casualidad porque ella no tenía ningún síntoma pero así una persona normal que lleva sus gafas que lleva todo así y de repente puede notar estas deficiencias sí muchas veces ocurre simplemente por un cambio de gafa un simple cambio de gafa te puede desestabilizar esa coordinación de los dos ojos te han subido la graduación o muchas veces lo que ocurre cuando nos cambiamos me cambio la montura pero quiero aprovechar los cristales vale pues a lo mejor los centros ópticos no quedan en el mismo sitio y te pueden estar generando una molestia vale pero si es verdad que te puede pues de repente pues ahora tengo una una temporada en el trabajo que tengo más estrés pues porque a lo mejor no sé soy asesor y ahora me viene la época de rentas y estoy tú 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 todo el rato delante del ordenador y ahí me pueden aparecer no significa que sean de ahora a lo mejor venían de antes pero claro ante un momento de estrés es cuando te ha aparecido o por ejemplo muchas veces puede aparecernos también cuando aparecen los problemas de presbicia porque a medida que nos vamos haciendo mayores yo puedo compensar menos con el enfoque y es cuando me pueden aparecer problemas no significa que sean de ese momento puede ser que viniesen de antes que los estabas compensando sin ningún tipo de problemas por ejemplo pues un hipermétrope un hipermétrope que no sea de mucho vale con una dioptría dioptría y media pues hay alguno que se quita la gafa y dice yo veo igual con gafa que sin gafa pero a medida que te vas haciendo mayor dices uff es que cada vez la necesito más ¿por qué? porque cada vez puedes compensar menos esa hipermétropía que tienes de la misma manera estos problemas visuales pueden aparecer y nunca los habías tenido pero el sistema visual está en constante movimiento y se pueden trabajar también a cualquier edad se pueden los problemas visuales se pueden trabajar a cualquier edad ¿de acuerdo? quería decir sobre lo que has dicho sobre el enfoque que me interesa mucho porque a veces me pasa en esos mercados que es súper raro porque hay muchas cosas y me cierre los como y cuando cojo algo para leerlo es que no puedo ¿sabes? como que no puedo y no llevas gafitas que me fui hace poco y me han dicho que tengo un ojo en español pero tengo un ojo que trabaja mucho más que el otro así que así difícil perfecto ¿sabes? claro lo veis tenemos aquí una descompensación total yo siempre digo bueno y vosotras lo sabéis que para mí las simetrías yo prefiero dos ojos vamos a poner con cinco dioptrías cada ojo que una con cero y el otro con cinco por lo que hemos dicho la de cinco los dos con cinco sí las dos imágenes que me llegan al cerebro son horrorosas pero son igual iguales igual de horrorosas pero iguales pero era así mi madre era como nunca nunca he tenido ningún problema como no sé qué con los ojos claro pero tú piensa que a medida que nos hacemos más mayores podemos cada vez acomodar menos y nuestra demanda visual aumenta estudias más lees más y encima lo tenemos muy fácil hoy en día con los móviles con las tablets y con los ordenadores y es que nos lo ponen súper fácil para tener problemas visuales es que es así qué ocurre que luego sales a la calle y dices madre mía aquel coche es el mío es que no le va la matrícula entonces aquí qué ocurre que aparte sobre todo por el detalle que tú me has dicho que es en un sitio donde tienes mucho pues un supermercado imagínate todos los estímulos que tienes en la periferia qué pasa que como estás tan pendiente cuando tienes que fijarte en algo de visión central tu ojo te dice que no hay independientemente de eso entonces ahí lo primero que es es poner los dos ojitos en igualdad de condiciones claro y te concentras pero te puedes concentrar sí porque claro es que esto perfectamente le pilla con otra edad iniciando el proceso lectoescritor y ya le hemos liado de acuerdo vale a ver ahí las lentes de contacto yo no trabajo las lentes de contacto con lo cual igual no soy la persona indicada para porque tengo compañeros que lo hacen fantásticamente bien y entonces pues eso se lo dejo a ellos pero habitualmente y más siendo miope el miope con lente de contacto funciona fenomenal porque esta distancia queréis que no pero el cerebro la nota no es lo mismo una persona miope con gafa la imagen que llega el cerebro es más pequeña que la original por el efecto refractivo sin embargo la lente de contacto como va pegada al ojo la imagen es totalmente natural podría ser también un problema de adaptación a la lente de contacto que a lo mejor no porque claro es que el ojo va cambiando la lágrima va cambiando a lo mejor antes tenías una lágrima más líquida y ahora tienes una lágrima un poquito más espesa con lo cual no no ahí estamos gracias como estoy hoy no lubrica bien esa lente de contacto y no te está dando una visión nítida porque es una lagrimita más grasa podrían ser muchas cosas podrían ser muchas cosas y sobre todo lo primero una buena adaptación de la lente de contacto eso es lo primero y después ya ver qué está ocurriendo porque claro no funciona igual el sistema visual con una gafa que es una lente de contacto porque no hay una lente delante donde la luz pasa se refracta como la física ¿os acordáis de los libros de física que teníais el prisma que la luz entraba y se refractaba pues con las gafas ocurre eso más cositas lo tenemos todo por lo menos tenemos claro que vista y visión no es lo mismo bien vamos con el caso pues se nos presenta un nene ¿cómo le llamamos al nene? porque claro no voy a decir el nombre ¿cómo le podemos poner? a ver un nombre que os guste Pedro pues venga pues Pedro pues Pedro viene a la consulta con 7 añitos y un mes ¿vale? y está en primero de primaria es diestro y como hemos dicho antes pues a mí me interesa saber cómo fue su su infancia porque me puede dar mucha información sabemos que fue un parto natural a las 35 semanas que reptó a los 5 meses y que gateó a los 6 que empezó a andar a los 11 y que de pequeñito pues tenía muchas apneas y muchas infecciones respiratorias continuas y con fiebres altas ¿vale? ¿por qué vienen? ah bueno una cosa que no he puesto aquí es que Pedro es un nene diagnosticado con altas capacidades ¿vale? es un dato más que me comenta la familia ¿vale? las quejas que me comentan la familia es que se distrae con mucha facilidad que continuamente se está frotando los ojos y parpadea así mucho que me ladea la cabeza al escribir y leer que se cansa fácilmente o sea hace y lo quiere además hacer todo rápido precisamente porque como se cansa y sabe que lo tiene que hacer pues lo hago súper rápido y ya he acabado me invierte letras y palabras confunde la derecha y la izquierda para él son iguales la derecha que la izquierda y que se cansa mucho al hacer los deberes y se agota que no quiere porque se cansa siempre pero ¿cómo te vas a cansar si todavía no has empezado a leer? ¿vale? bien cuando le hacemos el examen optométrico lo que son habilidades visuales puras y duras ¿vale? vemos que tiene una agudeza visual del 100% en cada ojito tanto en lejos como en cerca no necesita gaza no presenta ningún defecto refractivo ni en lejos ni en cerca no tiene ni miopía ni hipermetropía ni astigmatismo ni nada exploramos los movimientos oculares y vemos que le cuesta mucho seguir un objeto en movimiento no puede mira el objeto y de repente te mira Pedro sigue el móvil ah sí el móvil del boli vale y escúchame ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿qué? mira el boli sí, sí ¿qué quieres ser de mayor? no sé los movimientos sacádicos también son inferiores a la norma y aparte le cuesta mucho la visión periférica en el momento que tú le giras los dos objetos que quieres que pase del uno al dos boom detecta un movimiento y se va detrás es incapaz de mantener la fijación en el objeto que tú le has dicho por eso también la fijación es inferior a la norma punto próximo de convergencia ¿hasta dónde es capaz de mirar con los dos ojitos a la vez? hasta la nariz pero el punto de incomodidad lo tiene a 20 centímetros es decir yo ya sé que puede llegar hasta aquí pero aquí ya empieza a tener molestias que no es lo mismo la binocularidad también está bastante bien de lejos está perfecto y de cerca fuerza un poquito pero nada vamos a poner que está también todo bien la visión en 3D está dentro de los límites normales y el enfoque está bajo para la edad que tiene pero además enfoca mucho más rápido con el ojo izquierdo que con el ojo derecho ya vemos que no está compensado las vergencias fusionales son el que cuando yo miro de cerca a esto le llamamos convergencia ¿vale? no solamente tengo que ser capaz de converger sino de mantener esa convergencia es como si yo me voy al supermercado y compro dos garrafas de agua tengo que tener fuerza para cogerlas pero me tiene que quedar reservas de fuerzas para poder llegar hasta mi casa con la convergencia y la divergencia ocurre lo mismo yo tengo que ser capaz de converger pero que me queden reservas para mantener la convergencia y poder terminar la lectura ¿de acuerdo? pues están bastante bien pero esto del efecto silo para nosotros es importante porque es lo que te permite calcular las distancias y eso nos da también muchos problemas visuales el efecto silo significa small in large out cuando yo converjo el cerebro percibe una imagen virtual que la ve más pequeña y más cerca y cuando diverjo es más grande y está más lejos pues el eso no lo percibe es decir hace más caso a lo que le dice porque todos sabemos que lo pequeño es porque está lejos y lo grande está cerca en este caso no ocurre así cuando se converge y se acomoda el efecto que se produce es pequeño y cerca pero no hace caso a su sistema visual sino hace caso al sentido común por decir de alguna manera ¿de acuerdo? después de hacerle estas pruebas bueno ya hemos visto que tenemos problemas en el control oculomotor problemas en el enfoque y aparte la percepción de la tridimensionalidad no es la que toca hacemos unas pruebas para ver el procesamiento de la información visual como la está procesando esto es el test de Gartner que es reconocimiento de inversiones ¿vale? va por edades está estandarizado según la edad y me comete 15 errores de reconocimiento porque esto es ejecución pero esto es reconocimiento y una causa que les decimos es que no las pueden escribir en el aire ¿por qué? porque si la escribo ya no es reconocimiento esto es ejecución y tú cuando lees no ejecutas reconoces ¿vale? nos sale un percentil de 10 y cuando ejecuta vemos que hay dos errores de inversión y cuatro errores de desconocimiento es decir de las palabras y números las letras y números que le dictamos no se acordaba de cómo se escribían ¿vale? bien esto es un test esto es una estrella de bonnorden que la utilizamos mucho en consulta para ver un poco cómo ésta se hace con un aparato que tiene aquí en medio un separador de manera que aunque estás en un campo binocular pero cada ojo está viendo en monocular ¿vale? y consiste en que con las dos manitas a la vez él está mirando por el aparato y tiene que ir uniendo la bandera con la bandera hasta que vea que las líneas se unen o desaparecen los lápices como tiene el separador claro nunca va a haber las que se junten porque no está en un campo no está viendo con los dos ojos a la vez ¿vale? pero en teoría las líneas que acaban siendo deben seguir el patrón que veis aquí con boli y no tiene nada que ver o sea que el ojo la mano va todo un poco descoordinado bastante va cada línea por un sitio este es el DEM que es un test que os he traído aquí bueno se ve fatal por la fotocopia pero bueno es este test que lo que hace es los dos primeros test me miden la automaticidad verbal es decir desde que yo veo el estímulo y lo reconozco hasta que lo nombro cuando vemos un 6 tú no tienes que pensar te sale automático o el azul o el amarillo no tienes que pensar es una automaticidad verbal desde que veo el estímulo lo reconozco y lo nombro vale para la lectura es fundamental y después la última parte del test el A y el B es para la automaticidad verbal si os fijáis es de arriba a abajo con lo cual prácticamente no hay un control oculomotor es más reconocer y nombrar pero el C si me mide ya el control oculomotor aquí los niños y los adultos tienen que leer como si fuesen las líneas de un libro pero claro con cuidadito de no caerse por los huecos sino que seguir la línea horizontal vale para el resultado del test de la automaticidad verbal le salió un percentil 80 muy bien pero este test no lo pudimos realizar fue incapaz bajaba subía ni con dedo ni sin dedo fue incapaz de que Pedro pudiese hacer este este test bueno ya nos ha dado una información no puede esto ya lo miramos después fijaros en estos dos vale percentil 80 y no se pudo realizar esto es un test que no se como lo he puesto que ha salido fatal que lo que me da es la edad perceptual vale es decir como interpreto yo la información que estoy viendo y son estos dibujos es el visual motor integration esto ya lo he empezado al revés vale el niño tiene que copiar abajo lo que él ve vale es una escala evolutiva sabéis que los niños lo primero que aprenden es en vertical después aprenden a hacer las líneas horizontales las oblicuas después entonces es una percepción pero según el desarrollo del niño este test está estandarizado hasta por meses no es el mismo resultado para un niño de 7,1 años que de 7,5 el baremo cambia vale porque sabéis que en esas edades además es muy importante los meses a la nuestra ya no pero a la de los niños es muy importante igual que en los colegios el que es de enero y el que es de diciembre se llevan un año pero se les exige lo mismo vale entonces es este test luego tiene su baremo para poder sacar y no sé cómo lo he puesto pero esto es lo que ha salido perdonadme si salía que tenía una edad perceptual de 6 con algo el percentil era de 30 para niños de 7 años y un mes no para niños de su curso ¿de acuerdo? y este es el el test que evalúa las habilidades visuocognitivas discriminación visual fijaros que tienen discriminación visual un percentil de 98 en la memoria visual tiene un 37 en las relaciones espaciales tenía un superior a 99 en la constancia de formas un percentil 16 en la memoria secuencial un 25 en la constancia de formas un percentil 9 y en el cierre visual un percentil 25 bien y este es el de integración visuomotora aquí los niños lo único que tienen que hacer es unir los puntitos lo más rápido que puedan me da igual que se quede torcida pero la línea sale del punto y llega al punto ¿vale? por su edad estas las cumplió tanto en tiempo como en errores pero fijaros que es vertical es lo primero que aprenden los niños ¿qué ocurre cuando ya me voy al horizontal? ya hay que cruzar la línea media ya tengo que pasar las dos partes del cuerpo aquí ya no me cumple respecto al tiempo los errores sí pero el tiempo es mucho más lento desde que entra la información la proceso y la ejecuto y con este ocurre lo mismo en cuanto a tiempo falla en cuanto a errores perfecto si os fijáis comete solo tres errores bien con Pedro estuvimos trabajando y hicimos unas 20 sesiones de terapia visual tanto en consulta como después en casa porque ya no solamente es importante que vengas a la consulta sino que en casa todos los días hay que trabajar un poquito ¿vale? y los resultados fueron estos bueno aparte de que el sistema de enfoque volvió a su sitio el control oculomotor es un niño que ha cambiado totalmente totalmente tuve reunión en el cole justo antes del verano y en el cole decían que no era el mismo niño o sea era un niño que ahora era capaz de estar atento en clase que ahora se implicaban las tareas de clase preguntaba claro si antes estaba así me froto los ojos me pican desconecto no puedo seguir la pizarra no puedo seguir la lectura pues estoy un poco en mi mundo ¿vale? fijaros este es el de antes este es el de después aquí tenemos un percentil 99 percentil 99 solo 3 fallos cuando aquí había hecho 15 20 sesiones es un añito de terapia ¿eh? porque nosotros las hacemos una vez este niño concretamente vino una vez cada 15 días ahora trabajó increíble y los resultados mejora la visión mejora la atención y los resultados salen todos mucho mejor cero errores a la hora de ejecutar y cero errores a la hora de que no se que no se acordaba de lo que de qué letras eran ya se acordaba de todas fijaros como estaba antes como está ahora ¿veis la diferencia? pues es el mismo niño es pedrete aquí ya veis que todo cierra muchísimo mejor y es el mismo niño ¿eh? esto fue unas pruebas intermedias que hicimos ¿vale? pero fijaros el final si la automaticidad estaba en un percentil 80 ahora ha pasado un percentil 99 o sea es la ha mejorado ¿por qué? porque los ojos funcionan más rápidos entonces la automaticidad verbal va más rápida bueno la lectura fue escandalosa como la mejoró y fijaros de no poder hacer el test hemos pasado un percentil 60 y sin dedo y sin nada porque aquí si os fijáis nosotros hacemos anotaciones porque ya no solamente es el resultado de la prueba sino cómo llega ahí a esa prueba movía la cabeza en vez de mover los ojos movía la cabeza seguía con el dedo pues después de hacer este trabajo de terapia visual trabajando movimientos oculares trabajando acomodación trabajando coordinación de los dos ojitos hicimos un buen equipo de sus ojos y su cerebro y los resultados están ahí que bien perfecto le salió ahora lo conectaré en mi ordenador a ver si si lo podéis ver bien el percentil estaba no lo sé porque me lo voy a inventar si os lo digo sé que sé que al principio estaban 30 y al final no sé si estaba en un 70 o por ahí lo voy conectando y cuando le repetimos las pruebas de un 98 paso a un 95 vale sí que es verdad que bajo un poquito pero bueno igual puede ser también porque estaba distraído de un 37 paso a un percentil 95 de 99 se queda en 99 de 16 pasa a 75 de 25 pasa a 57 pone ahí es que no lo veo bien pone 57 de 9 a 25 a 25 creo que es 63 pone ahí 63 madre mía como estoy y de 25 me pasa a 75 es decir todas las habilidades visuocognitivas pero por qué porque si la información entra mejor este la puede procesar mejor y después la respuesta es mejor vale pero vuelvo a repetiros no significa que todos los niños que puedan tener esas dificultades vaya a ser por culpa de la visión pero hay que descartarlo y fijaros la limpieza de este con la limpieza de la anterior ¿os acordáis de cómo era? ya ha reducido muchísimo más el tiempo que ya entra dentro del percentil fijaros aquí que había cuatro fallos ahora ya solamente tengo uno cero errores cero errores que antes no había fallado por los errores sino por el tiempo pero es que los errores también los ha mejorado con lo cual esa coordinación visuomotora ha mejorado para finalizar conclusiones la primera vista y visión no es lo mismo segundo tener una buena agudeza visual no significa que mi sistema visual esté al 100% ahora ya no se hacen pero sí que aún en muchos colegios se siguen haciendo revisiones visuales igual que en las empresas que te hacen el chequeo este de tensión no sé qué no detectan todos los problemas te pueden detectar problemas de necesita gafa o no necesita gafa o hay un ojito que sí y el otro no funciona igual pero estos problemas de enfoque de coordinación de los dos ojitos pues puede que no se detecten ¿vale? que los problemas visuales se pueden tratar a cualquier edad y en cualquier tipo de población la diferencia es las metas que yo me proponga pero se pueden tratar en cualquier tipo de población me comentabas tú que trabajabas son niños que tienen unas ametropías muy grandes mucha miopía no, eras tú perdón tienen mucha miopía o tienen mucha hipermetropía suelen tener también muchos estrabismos con lo cual se pueden trabajar ¿de acuerdo? entonces claro las metas a lo mejor no son las mismas pero si les puedes mejorar su sistema visual y puedes mejorar esa calidad de aprendizaje esa calidad de vida importantísima la prevención no me voy a esperar a que el niño se queje es decir pues va a empezar quinto de quinto perdón tercero de infantil y yo ya sé que este año van a empezar a leer o primero de primaria que ahí ya se instaura lectoescritura sí o sí oye ¿y si reviso? antes de o que me salte en la sala me tuvo un caso muy gracioso que me viene una mamá que me dice no, nada mira que vengo a que le eches una revisión porque no le gusta leer nene primero de primaria empezaba nada llevaba pues sería por estas fechas finales de septiembre principios de octubre y dice y es curioso porque siempre le ha gustado mucho leer y ahora cuando le obligan no quiere leer algo así le miro en la graduación ocho y ocho de hipermetropía claro porque le gustaba leer porque antes eran dibujos había alguna letra pero se apoyaba el niño mucho en los dibujos cuando le han puesto más textos cuando el niño ha dicho nanay claro aumenta la demanda hay más enfoque porque cuando cuanto más pequeña es la letra y más largos son los textos el enfoque se activa más y la convergencia también por eso no le gustaba leer se puede evaluar la visión desde los primeros meses de vida optometristas y oftalmólogos pueden evaluarlos y recomendamos la primera pues seis, siete meses entre los seis y los ocho ahí el sistema visual ya está formado si es verdad que no se va a poder decir si tiene una agudeza visual del 100% o del 70 pero si vas a poder descartar cualquier restricción en un músculo vas a poder descartar ojitos vagos vas a poder descartar graduaciones muy altas sobre todo que todos los medios sean transparentes y que pueda haber un buen paso de la luz a través de todos los medios oculares ya puedes descartar cositas a los dos añitos aproximadamente que es cuando suelen entrar en la guardería o en el cole a los cuatro añitos porque hay muchos que a estas edades ya empiezan con la A con la E y a partir de los cinco años es también muy recomendable porque ya me meto de lleno en el proceso lectoescritor a partir de los cinco años anualmente anualmente eso como un protocolo sí normal es decir los cinco a los seis hasta qué edad a ver en esas edades que son más pequeñitos que cambian tanto sí que es anual pero después puedes estar un añito y medio como hacemos los adultos igual que vas a la revisión anual del dentista o vas a la revisión anual y sobre todo si hay antecedentes familiares de tensión ocular o de cuando en la evaluación inicial no se te detecte ningún problema se recurren anualmente a una revisión o simplemente cuando se detecta algo a ver evidentemente si se detecta algo sí si no se detecta algo y no quieres ir anualmente y dices pues mira en vez de cada año voy una quien dice un año es añito dos añitos pero no decir ah como yo ya lo miré cuando tenía cinco años ahora está a punto de casarse y todavía no ha vuelto no es siempre importante y además que un oftalmólogo revise bien también esa tensión ocular y más si hay antecedentes ese fondo de ojo etcétera etcétera ¿de acuerdo? pero bueno las revisiones a partir de aquí añito dos añitos más no es lo mismo que el dentista lo mismo lo mismo es prevención y muchísimas gracias ¿qué es lo mismo que el dentista? 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 ¿qué es lo mismo que el dentista?